Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas, en algunas cosas, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuere sana y sin mancha. Así también los maridos deben maltratar a sus mujeres, amar a sus mujeres, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su cuerpo, a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Entonces me siento, por favor. Ciertamente aquí no hay muchos casados, hay algunos cuantos solteros, algunas hermanas ya están mayores, pero están solteras. No sé si están pensando volverse a casar o no. Uno nunca sabe, dice la hermana que no, así es que tampoco. Ok, no importa, pero aquí hay gente que necesita escuchar un poco acerca del matrimonio. Y entre esos me incluyo yo. Hoy en la mañana comenzamos en la escuela dominical el estudio sobre el diseño de Dios para la familia. Y comenzamos enfocándonos con el núcleo, el eje motor del matrimonio. Estamos hablando del matrimonio, la esposa, el esposo, papá y mamá. Por tanto, deseo compartir esta noche un corto mensaje con respecto al matrimonio. Y espero por medio de este mensaje poder pesquisarte un poquito o pellizcarte un poquito y de alguna manera pienses, especialmente los que están casados o los que piensan casarse algún día, que hagas ajustes en tu vida, en tu manera de pensar, en tu manera de hacer las cosas y las cosas que crees con respecto al matrimonio para que puedas tener un matrimonio que agrade a Dios y que pueda perdurar. El matrimonio bíblico es una institución divina. Dios fue el que estableció el matrimonio y cada cónyuge, cada persona, el hombre, la mujer, esposo, esposa. Debe estar enfocado en hacer feliz a la otra persona. Ese es el matrimonio bíblico. El matrimonio mundano es lo opuesto. La mujer anda esperando que el esposo la haga feliz y viceversa. Pero así no funciona. El esposo se enfoca en hacer feliz a su esposa y la esposa paga con lo mismo. Ahora, esto solamente puede suceder si ambas personas se dejan gobernar por el Espíritu Santo. Es la única manera. De otra manera no puede suceder. Es la única manera en que la mujer, el hombre, va a dejar a un lado sus creencias, va a dejar a un lado sus preferencias, va a dejar a un lado todo aquello que era cuando era una persona soltera. Solamente cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, más que guiar, gobernar por el Espíritu Santo y se fundamenta en su palabra. Y cada día va ajustando su vida de acuerdo a lo que va aprendiendo en las Escrituras. Entonces, cuando un hombre y una mujer se casan, nos dice la Biblia, no lo digo yo, desde Génesis dice la Biblia, que cuando el hombre y la mujer se casan, en vez de ser dos, ahora llegan a ser uno. Era el intento original de Dios. Pero muchas veces algunos siguen pensando que cada uno es un mundo diferente. Me llamó la atención un lector de Reader's Digest, comparte la siguiente anécdota de su hija. Su hija recién se había casado y dice que andaban visitando a unos amigos y de repente recibieron una llamada de su hija. Y la mamá contestó la llamada. La mamá contestó y estuvo escuchando a su hija. Y después de varios minutos en que la mamá estaba escuchando a su hija estar quejándose porque resulta que se había casado y se había ido con su esposo. Y ahora habían tenido el primer gran pleito de su vida. Y ahora ya estaba llamando a mamá. Y la mamá muy sabiamente le dijo, mira Honey, agarra el teléfono allá. Y el marido agarró el teléfono y empezó a escuchar a la mujer, perdón, a su hija. Y le dijo a la hija, papi, papi, yo no puedo, dice yo ya quiero volver a casa. Y entonces el papi le dijo, pero hija, ya estás en casa. Aquí y ya no hay lugar para ti. Tu casa es ahí ya con tu marido. Ese es tu casa. Porque ese sí es como funcionan las cosas. No es de que tomé una decisión y la cosa se puso difícil y ahora patita, pa' qué te tengo, me voy de regreso. No funciona así. No funciona. Entonces lo que la Biblia nos dice es que cuando el esposo y la esposa forman el matrimonio, ambos llegan a tener una casa. Pero de esa casa van a vivir a una casa, ya sea un ranchito, ya sea que sea de madera o de cartón, de lo que sea. Es una casa que de ahí tienen que convertirla en un hogar. Porque hay una diferencia entre vivir en una casa y vivir en un hogar. Hay gente que vive en mansiones, en casas grandes. Pero no viven en un hogar. Y el matrimonio está para que de una casa la conviertan en un hogar. Pero para que eso suceda, en este texto bíblico vemos tres cosas que la iglesia y Cristo hacen en un valor para que eso llegue a suceder. El mejor ejemplo que tú y yo podemos tener con respecto al matrimonio es lo que vemos con Cristo y la iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo describe aquí en Efecios. Porque muchas veces nosotros escuchamos consejos, ideas de gente de allá afuera que no sabe realmente nada del matrimonio, psicólogos y así por el estilo. Y la gente la escucha. Y muchos están prestos a escucharlos a ellos en vez de la escritura, en vez del diseñador, el que diseñó el matrimonio. Y por eso no funciona. Y muchos, por supuesto, ya traemos ideas preconcebidas, lo que nuestros padres, nuestros tatarabuelos, abuelos hicieron, lo que ya es por tradición en la familia. Y eso lo traemos al matrimonio y creemos que así tiene que ser. Y así no es la cosa. Entonces, he aquí tres cosas que vemos en este texto bíblico. Lo primero, que la esposa y el esposo deben de ceder. Es lo primero que tienen que hacer. Segundo, el esposo y la esposa tienen que dar. Y tercero, el esposo y la esposa. Cada uno tiene que cumplir con su función y no tratar de querer ocupar la función del otro. Cada uno tiene una función específica. La mujer tiene su función y el marido tiene su función. Cuando el marido quiere ser, quiere usar la función de la mujer y viceversa, no funciona. Dios lo estableció de tal manera. Es más, estamos programados mentalmente para operar de esa manera. Entonces, déjame, dame unos minutitos para explicar cada punto. Versículo 21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando vemos en ese, o analizamos ese texto, lo que encontramos es que el esposo y la esposa deben de ceder. Deben de ceder, deben de ceder. Esto es lo que sucede con Cristo y la iglesia. Cristo cedió su lugar, ¿se vio usted? Estaba sentado eternamente en su trono de gloria. Cedió su lugar y se vino acá para conseguirse una esposa. La iglesia. Porque la iglesia es la esposa de Cristo. Cada creyente es la esposa de Cristo. Somos parte de ese cuerpo. Cristo cedió su lugar para ganarse la salvación, la salud de su esposa. Y hace todo lo que él puede para que su esposa esté tranquila, esté en paz. Pero él tuvo que ceder para que eso sucediera. Y ahora la esposa, los creyentes, cuando venimos a él y nos casamos con él, entonces nosotros cedemos toda nuestra voluntad. Ahora, dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. O sea que ya no eres tú, el individuo que era yo, ahora en Cristo ya no lo soy. Lo mismo tiene que suceder cuando el hombre soltero se casa, ya no puede operar como soltero. Ya no puede pensar, actuar y tener y conseguir con las mismas ambiciones como soltero. Lo mismo sucede con la esposa. Así es como tiene que funcionar. Ambos tienen que ceder. O sea que ya no son dos deseos, ya no son dos preferencias, ya no son dos ambiciones, ya no son dos cuentas bancarias por separado. Todo es junto, uno nada más. Porque ahora están supuestos a venir a ser uno. Y todo, todo aquello que el esposo y la esposa dentro de un matrimonio se hace por separado, no es bíblico. Y básicamente envía la actitud y el espíritu de que sabe que, juntos, pero cada quien con lo suyo. Y esto viola el espíritu de ser uno. Y yo, en mi experiencia pastoral, he tenido que aconsejar muchos. Porque muchos entran al matrimonio y dicen, no, pero yo tengo mi cuenta y tú tienes tu cuenta. Yo gano para mí, tú ganas para ti. Tú pagas la electricidad, tú pagas las otras cosas y tú pagas la comida. ¿De dónde aprendieron semejante barbaridad? ¿Es eso el espíritu de ser una sola carne? Por supuesto que no. Ese es el espíritu del mundo. El espíritu de división. Porque ya va, es más, hoy en día aconsejan. Los que no son personas que conocen de la Escritura. Aconsejan a los que se van a casar. Cada uno mantenga su cuenta aparte, dice. Porque si algo pasa, si algo pasa, o sea, ya van con la idea del fracaso, con la idea del divorcio. Si algo pasa, tú tienes tu cuenta, él tiene. Tenga una cuenta juntos ahí para cualquier cosa, pero cada quien tiene su cuenta por separado. Pero ese es el consejo del mundo. O usted sigue el consejo de Dios, o sigue el consejo del mundo. Repito, esto es solamente un ejemplo. Hay otros ejemplos. Usted viola el espíritu de ser uno. La enseñanza de ser una sola carne cuando usted opera de esa manera. Tiene que ceder. El otro punto que encontramos en el mismo versículo 21 es el que ambos tienen que concentrarse en dar. Porque cuando alguien cede, al mismo tiempo está dando. Está dando lugar a que ciertas cosas ocurran dentro de esa relación. Usted creo que estará de acuerdo conmigo que Cristo cedió a sí mismo por su esposa y constantemente lo hace. Él da, él da. Es más, él dio su propia vida. Su propia vida. Entonces, el principio fundamental del matrimonio bíblico es dar. No recibir. Recibir es el espíritu del mundo. Y eso se incluye en todo porque el Señor dice más veraventurado es dar que recibir. Y cuando la esposa está esperando que me haga feliz. Que me ame, que me ame si es que no. ¿Quién te enseñó semejante barbaridad? O el esposo dice que me ame. Que me haga feliz ella. Pero ¿quién te enseñó semejante barbaridad? Aquí no es de recibir. Es cuestión de dar. Cristo da a la iglesia y la iglesia da a Cristo. Por eso damos nuestro tiempo, damos nuestros diezmos, damos una serie de cosas porque el creyente, la esposa, ha sido enseñado a dar, no a recibir. El cristiano que está programado en solo recibir o las personas que están programados en solo recibir tienden a ser personas que son de muy poca bendición para su prójimo. Porque no hay bendición en recibir, hay bendición en dar. Y lo mismo, el mismo principio funciona en el matrimonio. Si la esposa solo quiere recibir amor y voy a dar amor si ella me da, si él me da amor. Y el esposo le dice yo no le voy a mostrar amor si ella no me muestra amor. Y muchos matrimonios fracasan, cada uno con su orgullo. Pues yo no le voy a demostrar que lo haga ella primero. O que lo haga él primero. Es un concepto antibíblico, mundano, que viola el principio de dar, de ceder. Pero eso es lo que sucede desgraciadamente. Entonces, cuando tú cedes y das, das lugar a la felicidad. Das lugar a que el amor florezca. Das lugar a que haya oportunidad para que el matrimonio se solidifique. Porque fíjese, ceder, cada uno está separado. Pero cuando cada uno va cediendo, va cediendo, va cediendo, ¿qué va haciendo? Se va solidificando. Y eso es ceder, y eso es dar. Pero cada uno se mantiene por si no, no, yo lo mío, lo mío, y lo tuyo, lo tuyo. No funciona, no es bíblico. Y muchos problemas matrimoniales son por causa de tener actitudes y creencias y acciones que no están en la escritura. Así de simple. Así de simple. El tercer punto que quiero hacerles ver es que cada uno debe cumplir con su función. La mujer tiene una función, la esposa tiene una función, y el marido tiene su propia función. Versículo 22 en adelante dice, Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, y así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Puedo leer todo el versículo, pero realmente a todos los demás versículos, pero el que resume es el versículo 33. Ahí se resume todo. Dice, por lo demás cada uno de vosotros, hablándole a los hombres, dice, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. A la mujer se le da dos órdenes específicas, no son sugerencias, hermanas, no son sugerencias. Aquí la Biblia nos sugiere, bueno si tú quieres pues ahí, pues sometete. No, es una orden. Si tú la cumples, Dios te va a bendecir. Si no la cumples, atente a las consecuencias que Dios te va a enviar. Porque te va a venir, cada vez que uno viola una orden, hay consecuencias. ¿Verdad? Entonces, a la mujer se le dan dos órdenes estrictas y específicas y claras. Sujéntese a su marido y respete a su marido. Ahora, ¿por qué será que Dios le dice a la mujer, sujéntese y respete? Bueno, cuando nosotros estudiamos la escritura y entendemos la manera como somos los hombres, sabemos por qué. Dios entiende, Dios sabe cómo programó al hombre. Y sabe cómo programó a la mujer. Son dos mundos, son dos maneras de ver el mundo diferente. Esa idea de que somos iguales, bueno, delante de Dios somos iguales para la salvación. Pero cada uno tiene su propia función. La mujer no es igual que el hombre. Es más, lo vemos en el físico. Hay cosas que la mujer puede hacer que el hombre no puede hacer. Y viceversa. Dios lo estableció de esa manera. Y lo mismo en el matrimonio. Entonces, cuando la mujer se le dice que se sujete, pero ella quiere mandar en la casa, entonces viola la orden de Dios. Y peca, porque es pecado. Porque si Dios te da una orden y no lo haces, entonces eso es pecado. Lo que pasa es que mucha gente y muchas hermanas no lo ven como pecado. Dice, bueno, pues, es pecado. Cada vez que Dios te da una orden y no la cumples, es pecado. Entonces, la mujer quiere cumplir, quiere mandar. ¿Cómo lo hace? Bueno, muchas veces las hermanas lo hacen con caprichitos y con enojos. Y, bueno, ustedes, algunas, ustedes ya han utilizado esas cosas con su marido, ¿saben? Le niegan ciertas cosas. Y piensan que lo están castigando. Son caprichitos y son maneras de manipular y hacer de que el hombre haga lo que tú quieres que él haga. O sea, quieres imponer tu voluntad. No te quieres sujetar, vas a hacer lo que yo diga. Y la verdad es que muchas veces los hombres terminamos haciendo lo que las esposas quieren. Por eso yo le digo a la hermana, hermana, seamos serios. Si tú quieres, hay manera de cómo el hombre cae. Facilito, los hombres somos así. Mira, ¿qué facilito cayó Adán? ¿Qué facilito cayó Adán? Eva comió y seguro que le hizo, Ay, honey, ¿quieres probar esto? Está bien rico, ¿eh? Y Adán no, 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 el hombre no agarró. Venga para acá y inmediatamente comió. No le dijo, pero ¿por qué hiciste eso? No, no, simplemente dice que Adán agarró y comió. Bueno, las mujeres están puestas para hacer ayuda idónea, pero tienen un peso tremendo, una influencia tremenda. Así es que, aquí la mujer está llamada a sujetarse a su marido. Entonces, cuando la mujer quiere imponer la disciplina y el castigo en lugar, y muchas veces yo he visto, las mujeres son las que mandan en la casa, son las que gobiernan a sus hijos, y el papá está ahí, pero que es como si fuera una figura en la pared. Y si el papá quiere hacer algo, la mamá dice, no vas a tocar a mi hijo, a mí me costó nueve meses. ¿O sí? No, yo lo he oído. Una vez en una iglesia estábamos y, bueno, eran barrios, pero una, era un problema, a su esposo le decían, tú no me vas a tocar a mi hijo, es mío, a mí me costó. Y el hombre no hacía nada. Para hacer la historia corta, hoy ahora los hijos están en la casa. Entonces ahora piden, oren por mi hijo, por favor. Ah, por favor. Y ahora, es que mi esposo nunca hizo nada. Ay, papás y mamás y nosotros todos, hasta te llamamos a la junta una vez. Y dijimos, hermana, usted tiene que hacer algo, hermano, usted tiene que hacer algo por su hijo, porque corretea aquí en la iglesia como si fuera un parque. ¡Haga algo! No, 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 mi hijo no, mi hijo no, a mí, no sea así. Ok. Pero después viene la paga. Cuando la mujer quiere usurpar, esa función que le corresponde al marido, al marido, no funciona. Los hijos reaccionan de una manera, cuando papá les dice las cosas, como realmente ocupando su función. Y cuando mamá lo hace, los hijos ya saben, ya están programados. Yo lo he visto con otros, no solo con los míos. Georgie le dice, mi esposa le dice dos o tres cosas, Georgie ya está ahí. Pero cuando le digo, George, ya cuando dije, George, él ya sabe. Suficiente. Solo con la voz. Ya los hijos también están programados, repito. Ok. Con el padre. Bueno, seguimos adelante. ¿Y qué tal? Que la mujer, entonces, se le dice de que respete a su marido. ¿Por qué respetar? Porque si hay algo, hermanas, déjenme decirle, ustedes que están casadas, y ustedes que piensan casarse, el esclito, y la otra, el esclito, y la gemita, todo un día se van a casar, si Cristo no viene pronto, pero, quién sabe, de repente, no van a llegar a eso. Ok. Fíjese. Los hombres, si hay algo que nos, nos, nos hace así chiquitito, es de que nos irrespeten, que nuestra esposa, nos irrespete. Y especialmente en público. Oh. Porque el hombre, es una persona pragmática, Dios lo ha programado, es una persona que le gusta hacer, y le gusta ser correspondido, y lucir bien ante los demás. Es una persona que agarra fuerza, mostrando fuerza, y cuando la mujer lo respeta públicamente, se siente como, wow, como el león de la selva. Dice, oh, ay, 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 ahora sí, y va, y ese hombre hace todo, por ti, hermano. Pero si lo irrespetas, y Dios sabe eso, por eso dice específicamente, respete también a su marido, porque si hay algo que al hombre no le gusta, de repente no te lo irá a decir, es que lo irrespete, que lo irrespete a su esposa, y sus hijos, públicamente, y en privado. El respeto, como dicen en inglés, es big deal para los hombres. Tremendo. Ahora, pudiéramos hablar solamente las hermanas, pero bueno, vamos a hablar un poquito con los paroles, ¿verdad? Un poquito. Porque dice, por otro lado, el marido, al marido se le da, se le dice, tiene que amar a su esposa, tiene que cuidar a su esposa, tiene que santificar a su esposa. Ay, papá, ¿y cómo es eso? Amar. Pero, ¿por qué al hombre le dice que ame, en vez de sujetarse? Bueno, porque tiene otra función, porque normalmente, cuando uno está en la posición de poder, normalmente, solamente se enfoca en mandar, y hacer cosas, hazme eso, hazme lo otro, y lo otro, y lo otro, y se le olvida, ciertas cositas. Y en este caso, las hermanas, las mujeres, ah, son emocionalistas, Dios, las hicieron así a ustedes. Ustedes, son románticas, son idealistas, quieren sentirse amadas. Por eso, cuando viene un gato, y les trae, una ramita de flores, se sienten, oh, él sí me ama, las jovencitas, ¿verdad? Porque así son las mujeres, y entonces, Dios sabe eso, por eso le dice al hombre, ame, ame a su mujer, ¿y cómo la vas a amar? Pues, haz cositas, porque lo que más le gusta a las hermanas, son los detallitos, ¿verdad? Oh, de repente llega, ah, Fernando ahí, ¿verdad? inesperadamente le dice, baby, te traje un regalito, y Amy abre, y cuando ve, ve un anillito, y dice, oh, un besito, o le traje una flor, un ramo de rosas, ¿verdad? Si así detallitos, la mujer dice, realmente, este parece que sí me ama, quiere cosas tangibles, que le hagan sentir amada, aceptada, pero cuando el hombre no hace, dice, eh, pues yo soy así, eh, pues a mí no me gusta estar comprando cosas, eh, eso es tontería, porque su papá nunca lo hizo, su abuelo nunca lo hizo, entonces yo no voy a andar haciendo esas cosas, ah, bueno, entonces, pues, arréglate, cuando le echen veneno a tu comida, pero no, pero Dios dice, que amemos a nuestras esposas, que la cuidemos, dice, porque sabe que eso es lo que Cristo hace, Cristo ama a la iglesia, no hay nadie que ama a la iglesia como Cristo, y la iglesia corresponde también, ¿verdad? Cristo ama a la iglesia, Cristo la cuida, por eso dice que el hombre, tenemos que nosotros cuidar, a nuestras esposas, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, y la cuida, como también Cristo a la iglesia, entonces, el marido hace todo lo posible, por cuidar, por, está seguro de que la familia esté bien, se levanta, oye un ruido, a veces yo me levanto, a veces creo que no se da cuenta mi esposa, hace como dos noches me levanté, y oye un ruido, oye una voz, ¿qué es eso? entonces me levanto y voy a ver, de repente agarra un machete, o una cosita de esas, tú sabes, que hacen asustar a la gente, y yo, a ver, déjame ver, pero es mi responsabilidad, no es propio que yo llame a mi esposa, más bien la dejo tranquilita que ella, y se preocupe, que duerma bien, entonces, el esposo debe cuidarla, el esposo debe santificarla, o sea, ella es única, ella es especial, no hay otra mujer, no quiere decir que la mujer tenga derecho, de estar viendo y a ver el papachucho, pues no, no, no estamos hablando de eso, la mujer también, pero el hombre, más, porque los hombres somos más virones, es la pura verdad, a ver, los hombres somos así, y Dios dice, cálmate papito, santifica a tu esposa, o sea, mantén tu mirada, tu mente, todo, puesto en tu esposa, ese es, entre otras cosas, tantas funciones que tiene el hombre, ese, pero muy bien, dentro de todo esto, para ir más o menos, hacia el cierre, el hombre y la mujer, ambos tienen que amar a Dios, tienen que tener amor por Dios, y amor a Dios, cada uno, no es de que bueno, que, que él sea el hombre, bueno, como él es el sacerdote de la casa, como él es el, la persona espiritual, encargada, que se encargue, pues yo no voy a orar, que ore, él no funciona así, son ambos, el esposo y la esposa, oran, hay un dicho que dice, verdad, las parejas que oran juntos, se mantienen juntos, y es cierto, y entonces, lo importante, es buscar tener esa intimidad, esa comunión con Dios, la esposa con Dios, el marido con Dios, entonces, el esposo y la esposa, pueden tener comunión, amor por Dios, y no permite, que nada, excepto el amor por Dios, y el amor a Dios, sea el centro del matrimonio, y cuando eso sucede, entonces, oh Dios envía otras cosas al matrimonio, y ese matrimonio puede florecer, y puede aguantar golpes, y aflicciones, y dificultades, y tantos azotes, que padecemos en el mundo, ¿por qué? porque, tienen una relación fuerte con su señor, con el diseñador del matrimonio, dicen que, se cuenta que, una vez, una mujer salió de su casa, y vio, a tres viejitos, sentados ahí, tenían, largas, bárbaros, viejitos, estaban sentados, en su jardín, y la mujer, pues, siendo una buena mujer, pues, no los conocía, pero le digo, ¿saben qué? no creo conocerlos, pero, yo creo que ustedes, tienen hambre, parece que tienen hambre, ¿por qué no, no entran a mi casa, para que coman algo? y dice que, preguntaron, ¿está el hombre de la casa? ¿en casa? y ella dijo, no, no está, entonces, uno de ellos dijo, pues, lo siento, no, no podemos entrar, si él no está aquí, no podemos entrar, al atardecer, llegó el marido, llegó el marido, y la esposa, le contó, de lo que le había sucedido, y todavía estaban, los viejitos, allá afuera, y dice que el marido, le dijo, pero mi amor, ya llegué, ve, invita a los que entren, y la mujer, volvió a salir, y les dijo, ¿sabe qué? ya llegó mi marido, pueden pasar, y entonces, uno de ellos dijo, ah, lo siento, no podemos, no podemos entrar los tres, solo podemos entrar uno, los tres no podemos entrar, a la misma casa, al mismo tiempo, y entonces ella dijo, pero, pero como es eso, bueno, así, así, así operamos nosotros, y le dijo, vaya, y hable con su marido, porque sabe que, déjeme decirle, ese que está ahí, ese, es riqueza, ese que está ahí, ese es éxito, y yo, soy amor, los tres no podemos, estar en el, en la misma casa, entonces, vaya y hable con su marido, a ver, a cuál de nosotros, quiere invitar, para que vaya a comer, a su casa, bueno, y la mujer fue, y le dijo a su marido, mira, esto es lo que me dijeron, los viejitos, de que los tres, no pueden entrar, y le contó todo, ¿no? y la mujer, el hombre dijo, ¿sabe qué? uy, si así es la cosa, que bueno, entonces, ¿por qué no invitamos a riqueza? imagínese, vamos a estar llenos de riqueza, en la casa, y la mujer dijo, no, 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 baby, yo creo que eso está, no, riqueza no, ¿por qué no, por qué mejor no, invitamos a éxito? y la hija estaba allá, escuchando, en el cuarto, dijo, papi, papi, mami, y mami, mami, ¿saben qué? ¿por qué mejor no invitamos a amor? porque si invitamos a amor, entonces, toda la casa, va a estar llena de amor, y el papá dijo, yo creo que la niña tiene razón, vamos a invitar a amor, y la mujer salió, salió, y fue, bueno, ustedes tres, a ver, amor, póngase de pie, venga, a usted queremos que venga a la casa, a comer con nosotros, y cuando amor se levantó, y iba, se levantó también riqueza, y éxito, y la mujer dijo, un momentito, un momentito, nosotros invitamos a amor, oh, lo que no entiende usted señora, es de que, si usted hubiera invitar, a riqueza, entonces, amor y éxito no pueden, no hubiéramos ido, o si hubiera invitado a éxito, tampoco, pero cuando usted, invita a amor, donde quiera que va amor, vamos nosotros también, porque donde, hay amor, Dios envía riqueza, Dios envía éxito, entonces la clave del matrimonio, lo fundamental, es el amor, pero no es el amor del mundo, no es el amor erótico, no es el amor yo, es el amor ágata, y ese amor solamente, viene de una relación, íntima, con Dios, entonces, para terminar, quisiera que, esta noche, ustedes que están casados, o piensan casarse algún día, que se enfoquen primero, en tener buena relación, porque al tener buena relación con Dios, entonces van a saber, lo que es verdaderamente amar, y entonces van a poder, amar, la esposa va a poder, ceder, va a poder someterse, a su marido, sin ningún problema, porque como ama a Dios, va a obedecer, lo que dice Dios, ella no va a tener problema, con dar, ella no va a tener, problema, con, respetar a su marido, y lo mismo sucede con el hombre, por él amar a Dios, él va a tratar a su esposa, como vaso más frágil, y la va a escuchar, cuando ella diga algo, ella va, él va a escuchar su opinión, ¿por qué? porque eso es lo que dice el escrito, entonces, ya, al ser matrimonio, entonces, usted tiene que dejar, que el espíritu de uno, gobierne su vida, ya no es, dos propósitos, sino un propósito, ya no es dos cuentas, bancarias, sino una sola cuenta, ya no es dos misión, sino una sola visión, cuando uno, es, lo que, gobierna como principio, entonces, puede, salir adelante, y, si Dios es el que está gobernando, todo eso, entonces, hay éxito, lastimosamente, en la mayoría de los matrimonios, no funciona, y estoy hablando de matrimonios, de la iglesia, eso no existe, espero que usted se lleve esto a casa, y se lo enseñe a sus hijos, no, los que estamos casados, lo ponemos en práctica, después, se lo enseñamos a nuestros hijos, y ustedes, que tienen nietos, y los nietos de sus nietos, tienen que ser enseñados, ahí está, un gaso de pizza, y, aprecio,